Para mí, la soledad no es un problema. Y me asombra mucho cuando personas que conozco, muy cercanas, tienen miedo a la soledad. Algunas han ido variando y ahora no tienen tanto miedo. La han experimentado sobre todo en la pandemia y no tienen tanto miedo. En cambio, hay otros que la sufren y es una soledad que no es voluntaria. Entonces yo creo que esa soledad es muy dolorosa. O bien porque tienes una enfermedad, o bien porque has sido abandonado por tu familia, porque no tienes un duro ni siquiera para pagarte una mala pensión y tienes que dormir en la calle. Esas soledades son muy serias y por eso participo en esta campaña. Porque la soledad, cuando es una condena, debe de ser brutal. El café en este caso es una excusa, como otra cualquiera. Es decir, es una manera de dejar un dinero para que luego San Joan de Déu lo utilice en ayudar a personas que están sufriendo la soledad para aliviarles esa soledad. Que esta librería, mi librería, junto con muchos socios, porque no es mía sola, que tiene un bar y por lo tanto damos cafés y muy buenos, es un lugar donde si tú vienes aquí, aparte de comprarte un libro, pongamos por caso, y te tomas un café, dejas esa misma cantidad de dinero para que la venga a recoger la gente de San Joan de Déu y luego hagan los programas que consideren más importantes para aliviar la soledad no querida.